Con información de último momento respecto a Alberto Fernández y su causa. Sí, allanaron el departamento de Alberto Fernández en Puerto Madero y le secuestraron por orden del juez El Colín, en el cual ha caído la causa. El mismo que investiga la justicia, le secuestraron el celular de Alberto Fernández. Obviamente habrá que ver si en el celular Alberto ha mantenido algún tipo de conversación, si las ha mantenido, las ha borrado, qué prueba puede tener. Pero la cuestión es que le secuestraron el celular al presidente Alberto Fernández. Y también que renunció al PJ, ¿verdad? Sí, sí, y renunció a la presidencia. Estaban a punto de destituirlo, dicho sea de paso. Ahí está el texto de la renuncia. Bueno, como dice al final, convencido que nuestra organización partidaria no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre teniendo en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón, con mucho dolor, he decidido renunciar. E es al revés. He decidido renunciar a la presidencia del Partido Justicialista Nacional. El plárrafo anterior dice, de ninguna manera voy a hacer que el gobierno aproveche esta denuncia en mi contra para ocultar los terribles problemas que tiene el propio pueblo. Ah, que ya le metió que una cortina de humo. Sí, ya le metió. Ya le metió que una cortina de humo. Sí, ya le metió a humo. En fin.